Hola amigos, ¿cómo están? Otro día y otro crimen brutal, amigos míos. Miren, ataque a hombre de 93 años en San Antonio. El sujeto entró a su casa, lo golpeó en la cabeza y además lo estranguló. La noticia es publicada el día jueves 25 de julio, es decir, el día de hoy, a las 17 con 19. Una brutal agresión sufrió un adulto mayor de 93 años, luego que un sujeto ingresara a su domicilio en San Antonio, en la región de Valparaíso. El imputado golpeó con un elemento contundente a la víctima y también lo estranguló. La situación ocurrió la madrugada de miércoles, cuando una mujer reportó que un hombre ingresó a la fuerza a su casa en la calle Balmaceda, en el barrio chino, según reportó el líder de San Antonio. No obstante, al activarse la alarma de seguridad, el sujeto de 27 años huyó al domicilio colindante, perteneciente a un adulto mayor. De acuerdo con la indagatoria, cuando el sujeto se encontró con el propietario, lo atacó inmediatamente. Acción que para el fiscal Juan Carlos Catalán fue con la intención de causar su muerte. Lo anterior porque tomó con sus manos el cuello del anciano con el fin de asfixiarlo. Le proponió golpes en la cabeza con objeto contundente. Detención y formalización del acusado. El aviso de la primera víctima permitió la rápida concurrencia de carabineros. Si bien el sujeto intentó huir y opuso resistencia a la acción policial, fue detenido. Es más, no se descarta que al momento de cometer el ataque haya estado bajo los efectos de alguna sustancia. Lo único rescatable de esto es que el anciano, contra todo pronóstico, no falleció. Se encuentra en estado grave, por ahora, en un centro asistencial. Y el detenido se encuentra, bueno, y la persona quise decir, se encuentra detenido, el autor de estos hechos. Tuvo mucha suerte, este anciano de 93 años. Y nada, pues, da cuenta del cabo en el que estamos como sociedad, como país. Donde las autoridades hacen poco y nada y finalmente quedan las manos de nosotros tener que defendernos solos o andar con cuidado. Por eso es que yo insisto, las autoridades tienen que hacer su pega, tanto los que están gobernando como la oposición cobarde. Porque de verdad, la gente tiene una opinión muy mala de ustedes políticos, muy mala. Y con justa razón. Afortunadamente hay políticos buenos, pero pucha que cuesta encontrarlo. Hagan su pega. O si no, esto ya nos va a sorprender. De hecho, es más, ya casi nos sorprende a nadie. Hasta luego.